Mi música no discrimina a nadie Mira el ritmo como los tiene Arroz música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, mi vida, mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Arroz música que entretiene Mi música nos tiene fuerte, bailando y se baila así ¡Gracias! ¡Gracias!